Para dar una noticia de Última Hora Quiero decirle a todo el pueblo hondureño que el mejor regalo lindo que me ha dado es devolverme a mi hijo con vida y yo agradezco a todos los medios de comunicación su apoyo, su alegría y agradezco a todo el pueblo cristiano que me ayudó en esta tarea cada día más, cada día me hace sentir que este Dios a quien yo amo es un Dios poderoso Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos, vamos aquí, donde aquí en plena calle ellos se han puesto a orar los hijos de la familia Meraz por la liberación que se ha dado ya a estas horas de la noche donde este joven, ahí está, está bien ahí en los momentos de lo que está pasando porque es la alegría, creo que cuando se encuentren de sí mismos con sus hermanos Ellos me trataron bien, nunca me golpearon, nunca me insultaron solo me decían, decirle a tu papá que se ponga pilas con el dinero pero ellos nunca me insultaron, yo los bendigo en el nombre de ellos ¿En el primer momento que los secuestraron, qué le dijeron? ¿Que estuvieron vendados? Sí, me tuvieron todo el tiempo vendados, todo el tiempo yo no supe quiénes eran yo no sé, yo no supe quiénes eran, yo no supe, yo no supe, yo no supe, nada de ellos ¿En el primer momento lo que está pasando? No sé, no sé, yo todo el tiempo estuve vendados jóvenes ¿En un solo lugar? ¿En qué comida le daban? ¿Qué le decían los secuestradores? Ellos me decían, decirle a tu papá que se ponga vivo, tu papá no te quiere tu papá no sabe, no sabe cómo es la cosa, piensa que estamos jugando no sabemos qué hacer ya ¿Me tuvieron en un solo lugar? Sí, me tuvieron en un solo lugar ¿Estuvo vendado todo el tiempo? Todo el tiempo estuve vendado ¿Qué sintió en ese momento? ¿Cuando hoy le dijeron que lo liberaban? Yo sentí una felicidad y solo le daba gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que él ha sido conmigo y con toda mi familia ¿Para dejarlo libre recorrieron mucho tiempo? No sé la verdad, solo me montaron al carro y ellos empezaron a dar vueltas y me despistaban dando vueltas en un mismo eje ¿Lo dejaron hoy? ¿Tres personas lo cuidaban? Tres, tres personas ¿Y cuando lo dejaron hoy le vendaron los ojos y le quitaron la venda? No, me tiraron en un solo charco y en una sola posa y ellos ahí me quitaron la venda Bueno, bien, aquí lo que está pasando es el joven Meraz quien se hincó en primera instancia para darle gracias a Dios el primer abrazo que se dio con su padre y como lo dijo el señor Meraz, el mejor regalo del día el padre lo recibió esta noche cuando su hijo ha sido liberado aquí se puede observar cuando ellos vienen ingresando en estos momentos donde se está llevando el informe de este joven que ha quedado liberado y en estos momentos va a ingresar ahí el doctor Jorge Díaz Claro quien es el médico de turno, es el que lo va a evaluar esta noche para tomar las relaciones, ahí él ya pasa ya a la sala de medicina forense de la primera estación de la policía donde el señor Meraz lo dijo y creo que esto es un mensaje para todas aquellas personas que la fe a veces mueve montañas Pues sí, hicieron una llamada y nos dijeron en tal lado está nuestro hijo ¿Lo encontraron ustedes o quién lo encontró? Sí, no, lo encontramos nosotros ¿Ustedes fueron con la policía? Sí, nosotros fuimos, no, 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 en este asunto no tiene nada que ver la policía estamos seguros que Dios es el que nos guía y él es el que tiene, encontró las cosas Sí, mi hijo ha sido rescatado, yo solo puedo agradecerle a Dios y a todo el pueblo cristiano que estuvo de rodillas orando vigilando que este tiempo llegara y lo hemos recibido con gozo y con alegría y no tengo odio en mi corazón para nadie ni para los secuestros les agradezco que me volvieron a mi hijo sano y salvo ¿Cómo han sido estos 19 días? Días de angustia, días de agonía pero Dios me ha dado fuerzas para resistirlo y yo estoy agradecido siempre con Dios Bueno, amigos televidentes de Canal 6 a mi espalda se encuentra el señor Meraz brindando todavía parte de la entrevista a los demás medios, dando las informaciones de lo que ha sucedido esta noche donde ellos alrededor de eso de las 7 y con 35 minutos de la noche de este día después de haber pagado, según las averiguaciones que se hicieron 650 mil empiras él fue dejado en la carretera del desvío hacia el Virrey el sector de Santa Bárbara hasta donde nos habíamos trasladado con nuestros jefes el señor Rafael Tadeo Nodarse también el Joaquín Nodarse para llevar la cobertura de este momento porque aquí fue donde ellos se habían trasladado este ha sido un informe especial con la cámara de mi compañero David Rodríguez la colaboración de Elvin Landaverde Eddie Andino Noticéis